La guerra es permanente, lo que hoy te inquieta forma parte del pasado El mundo te mira mal pero te vende el krypton Me gusta llevarla contra la izquierda, no soy diferente Tengo que echarle huevos, dientes bro Se lo fría que esta calle yo me jodido pero caliente Bendita camita firme y agua corriente Llego creyendo en la magia y la baja del cielo La maldición que manda sobre mi me mantiene de pie sin vaciles Tío vienen por ahí y hay que hacer aguante Porque pintachuga la cosa y aquí cada día que pasa es la triunfa Si llego a las camas preocupa solo de que todo siga igual En ese sentido porque malas esperan siempre las cejas de putas cosas del cabrón de arriba Pruebas pa' que no palanques y sigas Y no te quedas demasiado y te des de más importancia Y aquí se queda gallo un boss el más pintao Perdió aquello que yo ganao y la mente en soledad más acompañao La vida es el puto asco y hay que pillarle el gusto El sabor del disgusto y prepararse para el susto Pero el musculo nunca está del todo a tono Pa' tanta música y es fácil quedarse en la baratilla Soñando y pensantismo diciendo ¿Pero qué ha pasado? Vivir es una jodienda que no está en mis manos Me tiene pillado y yo solo lo ensayo Y trato de aprender del fallo Sé donde hierro y conozco el hoyo Voy ligero y pesado Procurando que no me importe demasiado todo Fantasear con darme la porción solo es una pasión de imaginación ¿De qué no quiero hacerlo? En este país funciona solo el yo quiero Y necesito más primero Por eso lo hago y puedo Porque soy cuadrado cuando lo preciso Tú obtuso y orgulloso Yo vivo en otro piso Casi siempre paso y también se me hecha los huevos A veces demasiado rápido Voy quemado y sin razón doy el osteoma Y luego me duelen los nudillos Tengo pautas, estar tranqui Pregúntale a mi médico Capitanía, hice el test y decidieron no prestarme el cedme Oye, soy un tenso de longui Que pasaba por allí Y me hizo sentir tan bien Que le dediqué mi tiempo en exclusiva Hasta quedar dormido en la esplanada Y expirar el último soplo de vida El viaja de regreso flipas Estoy en la pará Jugando como una mona Que chilla de alegría Así tú has dictado Comiendo la banana La riqueza y la tristeza Son perfectamente compatibles Estaré en el abandono Vaciando la mente Igual que ahora Inventando las chorras que me molan Voy en al otra vez el cajón de ma na 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 ¡Gracias por ver!